hola qué tal bienvenidos nuevamente a un capítulo del canal simonuca con mosca hoy te voy a compartir con ustedes un unboxing de un producto que compré para mis viajes como sabrán por el título del vídeo es un vaso para transportar líquidos ya sea fríos o calientes con la ventaja de que no derrama es fácil de limpiar y ya hice mi investigación y llegué a la conclusión de que esto que estaban ofreciendo en más drop es un producto bastante bueno me parece que es japonés vamos a abrirlo bien empaquetado en más drop hay tres colores diferentes café metálico rojo y verde decidí irme por este color café porque me gusta mucho el café y es para lo que lo compré comentarles que como dice aquí bueno además que tiene cinco años de garantía contiene hasta casi medio litro de líquido vamos a ver el resto de la caja la forma de aislar que tiene o el aislamiento es aislamiento al vacío y coloco agua caliente a más de 56 grados celsius la mantiene caliente por seis horas y si coloco agua fría a menos de 10 grados celsius también lo mantiene por seis horas por el otro lado indica la operación la otra simpático y porque lo compré es que tiene un sistema de bloqueo ya se los voy a mostrar vamos a abrirlo entonces pueden buscar más vídeos en internet de reviews yo los que pillé están en inglés esto es lo que trae la caja varios manuales en distintos idiomas este es el producto de construcción metálica salvo la tapa este sistema de bloqueo que les mencionaba hacia acá está desbloqueado y hacia allá bloqueado eso quiere decir que aquí no lo puedo abrir y al correrlo es el lado abre tenemos una boquilla bastante cómoda y ambos sistemas se pueden desmontar para limpiarlo cómodamente hay un vídeo en internet en donde muestran cómo limpiarlo como desarmarlo para limpiarlo adecuadamente y además indican que se debe llenar hasta una línea no sé si se alcanza a ver ahí hasta esa línea para no sobre llenarlo este mac es de la marca soji ruchi y es el modelo sm yae 48 td no hay mucho más que hablar de un mac es un mac de alta calidad para mantener nuestros líquidos ya sea fríos o calientes con la ventaja añadida que como lo puedo bloquear lo puedo incluso desde el auto o el vehículo meterlo a mi mochila y así tener o líquidos caliente o frío durante el día de pesca eso era señores espero que este vídeo les haya gustado voy a dejar un link en la descripción del vídeo a más drop donde lo pueden conseguir si pillo por ahí en amazon igual o si ponen el modelo también lo pueden pillar en ebay repetir el modelo es el sm-yae 48 de la marca soji ruchi japonesa si les gustó el vídeo denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad conmigo